Se oye, estuvimos discutiendo en directiva y luego ya en el pleno de la comisión la importancia de fortalecer la investigación en el Hospital Ismael de México. Ya trae una etiqueta presupuestal, sin embargo, sabemos cómo están haciendo ahora los ajustes conforme a lo que se diseñó del presupuesto en base a un presupuesto base cero. Sin embargo, creemos importante en la Comisión de Salud, todas las personas parlamentarias y la nuestra propia, la del PRI, que debe ser fortalecida esa investigación de tal manera que estamos buscando la restitución de 5 millones de pesos para seguir fortaleciendo esas acciones del Hospital Federico Gómez, Hospital Infantil. ¿Es un exhorto al gobierno? Es un exhorto que primero que se hace el gobierno federal, primero va directamente a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ahí lo discutirán, lo dictaminarán y luego ya en caso de que sea aprobado en la Comisión Permanente, se tornará al objetivo para que a través de la Secretaría de Hacienda se apliquen esos recursos. Señor, también sobre la salud mental, ¿también tuvo una dictada de salud? Sí, esto es para que el tratamiento de salud mental tenga las características de respeto a los derechos humanos, la integralidad en la atención del padecimiento mental y de esta manera poder facilitar la recepción a la vida social de esos pacientes que evolucionen favorablemente. Sí, hoy se ha aprobado en la Comisión de Salud, en el pleno de la Comisión, para que pueda ser turnado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión o esperar un periodo ordinario o extraordinario y en periodo normal. La disposición de que todos los productos, tanto para alimentación como para bebidas, que no sean alcohólicas, deberán contener un semáforo con información nutricional. De tal manera que esto contribuirá a la política nacional que combate a la obesidad, al sobrepeso y que sabemos que son causantes de las enfermedades crónicas no transmisibles, como el Edebetes, como las enfermedades coronarias, como la falla renal. Y de esta manera podemos, desde aquí desde la Cámara de Diputados, cuidar la salud de los mexicanos. Comentaba de la situación en la que habían pasado administraciones. Sí, efectivamente, es un tema que ha estado por varias legislaturas pendiente en el Congreso. Hoy en la Comisión lo estamos votando. Y bueno, no se trata nada nuevo. La propia industria tabacalera ya lo hace en sus cajetillas de cigarros, ya presenta imágenes donde advierten al consumidor. Y bueno, lo que consiste esta iniciativa es de que todos los productos, insisto, de alimentación o de bebida, de consumo humano no alcohólico, no bebida alcohólica, deberá contener ese semáforo para advertir al consumidor. Y ya será decisión de cada consumidor, decir qué consume, qué no consume o en qué cantidad. ¿Los otros decámenes aprobados? Son de trámite realmente. Uno se refiere, por ejemplo, es importante, todos son importantes, por supuesto. Yo resaltaría uno que se refiere al tratamiento de los procedimientos de cirugía estética, de reconstrucción, que sabemos que ha proliferado mucha charlatanería y ahora se exige que tengan título y que tengan conocimientos certificados. Y de esa manera, bueno, vamos a darle garantía a la población de que está siendo sometida ese tratamiento por un especialista. Y un lugar digno, desde luego. Y desde luego con un espacio salubre y además dotarlo de equipamiento para que en caso de alguna complicación, de inmediato pueda ser atendido la o el paciente. Muchas gracias. Muchas gracias.